y yo profesionalmente soy funcionario vamos dejarlo ahí porque luego si digo de donde soy igual me caen un montón de un follows pero soy funcionario pero mi profesión real es yo soy programador de aplicaciones de información lo que pasa que no ejerzo como tal ejercía antes de freelance pero luego pues aprueba una posición y subfuncionario en general y luego pues ya pues por puro ocio que hay aquí no pero mi profesión es funcionario bueno mis inicios fueron curiosos porque en principio no nos dedicamos a no me dedicaba a jugar en pc empecé en consolas bueno yo siempre soy de pc porque siempre tengo ordenadores pero cuando empecé a jugar realmente empecé a jugar con las consolas videojuegos y mi primer vídeo lo recuerdo perfectamente fue con un producto que mucha gente odia que se llama lori tag pro y es un simulador que simulaba el teclado y el ratón en una consola entonces la gente eso realmente lo odia y lo sigue odiando porque simula el teclado y ratón y lo compré lo compré para play 4 e hice un vídeo para mis compañeros de consola que los mando de aquí un saludo si todavía me siguen viendo desde hace muchísimo tiempo y analizamos ese producto y a raíz de ahí pues me surgió la decisión decir bueno voy a hacer otra cosita para mis amigos básicamente y poco a poco pues fuimos creciendo el consejo fundamental y primordial o sea es súper importante es que no lo hagas buscando nada o sea no vayas buscando beneficios no vaya buscando patrocinadores no vaya buscando lo que por ejemplo la marca ayuda ha conseguido desde hoy no lo vaya buscando tienes que hacerlo por pasión porque te guste y con muchísima pasión o sea para mí esto es muy importante tenéis que os tiene que gustar muchísimo porque porque cuando llega a cierto nivel yo yo nunca he pedido nada nunca he pedido nada todo me ha llegado por empezar a hacer vídeos me contrataron por twitter como todo esto y nunca he pedido nada o sea eso que muchísima gente que se dedica a esto a hacer peticiones formales no si las tenéis que hacer hacerlas formales pero que no empecéis en esto pensando que vais a obtener beneficio que queréis ser youtuber que queréis ser influencer que queréis ser lo que sea hazlo por pasión y por mucha pasión porque el día que llegue el momento y crezcáis en esto posiblemente esa pasión va a empezar a equilibrarse pasión obligación vale y si no os gusta mucho va a llegar un momento en que la obligación va a superar a la pasión y lo vais a dejar o sea os tiene que gustar muchísimo pero nunca lo vayáis pensando en llegar en llegar a esto lo que tenga que llegar llegará pero hacerlo porque os gusta simplemente bueno yo conocí espacio a través de una persona en concreto que fue jose no y con el que he compartido ya varias varios eventos de drinkhack concretamente compartimos dos son eventos en el que es una especie de lamparty es una grandísima persona desde aquí le doy un pedazo de abrazo y esto fue que una vez que cerramos esto para un principio lo dije por twitter y dije que esto lo íbamos incluso le pasear a él miramos esto lo que voy a hacer vamos a cerrar esto lo quiero orientar así para el canal tal y cual para la familia etcétera etcétera y fue él el que dijo ayurpo yo creo aquí veo mucho potencial he entrado a trabajar en espacio él lleva ya un tiempo trabajando en espacio y creo que aquí podemos sacar algo importantísimo dejarlo en mis manos y a mí me encantó su propuesta me flipó y no pensaba que fuera a salir la verdad o sea no pensaba que pudiéramos llegar a tener todo esto y poco a poco hemos tardado muchísimo prácticamente un año en conseguir esto desde que empezamos a negociar entre comillas que iba a pasar pero fue a través de a través de jose esto ha variado un poco o sea esto esto al principio iba a ser una cosa y ahora es otra al principio aquí muchos que me conocéis sabéis que tengo una familia numerosa aquí somos cuatro niñas todo niñas y entonces pues la familia es grande y en principio pensamos que crear aquí un par de escritorios más una zona cerrarla porque somos muchos y poner aquí los ordenadores etcétera pero luego fue variando la cosa y fue y fue transformándose con la propuesta que me hizo jose digo bueno pues aquí además de esto creo que esto lo podemos orientar en plan estudio y secundariamente al final es lo primario y paso secundario no vamos a montarlo como un estudio donde podemos trabajar donde podemos seguir haciendo vídeos y ya de camino en adelante pues tendremos ordenadores y sitios espacios donde puedan trabajar las niñas que ya se van haciendo mayores y quién sabe si alguna me dará el relevo no lo sabemos entonces pues fue esa idea se empezó como un salón cerrado para un estudio de verdad pero un poco más familiar y luego vimos la posibilidad de que aquí se puede montar algo fantástico para el canal y lo cambiamos completamente y así es como ha acabado al final para mí supone un antes y un después en el canal para mí supone un sueño prácticamente que yo jamás imaginaría que fuera a ocurrir porque ayure es muy pequeñito muy modesto hay muchísimas marcas que han apoyado a la marca ayure ciertamente pero lo que ha hecho espacio ha superado con crece todo lo demás espacio ha apostado por esto sin saber todavía sin saber todavía el resultado apoyado por esto y estamos ahí cerca de los 20k pero pero para mí va a suponer esto un cambio importantísimo en la calidad del canal de los vídeos todo va a salir de fondo todo lo que hagamos a ser aquí dentro todo se va a promocionar muchísimo y todo va a ser el canal va a quedar en general porque todas las tomas que ya estamos haciendo dentro del estudio todos los ángulos y todo lo que hagamos todo todo el contenido que creemos va a ser en torno a todo este mobiliario y creo que va a ser muchísimo mejor que antes y un salto en calidad espectacular cambio en salud porque yo me llevo ocho horas entre 7 y 8 horas en mi oficina principal y luego vengo aquí entonces yo en mi oficina tengo una silla ergonómica no al nivel que monta espacio pero luego sigo trabajando aquí o sea mi cuerpo ya viene rendido de trabajar diariamente y yo no puedo sentarme en cualquier silla ni puedo sentarme en cualquier mesa ni necesito que todo esté a la altura que tiene que estar ya hicimos un vídeo respecto a las medidas y todo esto que lo tenéis en el canal de todos los aspectos saludables ahora a la hora de jugar y de trabajar y para mí iba a ser o sea me va a ayudar a soportar toda la cantidad de horas que yo le he hecho a esto que todo el mundo lo sabe yo me he quejado muchísimo por twitter si me he quejado porque soy solo y entonces para evitar y para todo se echan muchísimas horas y lo voy a ganar en salud en salud y porque hacer un vídeo en una zona habilitada te quita o sea te ayuda a que en vez de estar trabajando durante siete horas grabando por las escenas por las luces por todo pues ahora echará menos tiempo y eso también es solo para mí y a la hora de sentarme en las mesas en las sillas en todo todo mucho más ergonómico de salud y soportar todas las horas de edición y trabajo que llevo en canana dolores de muñeca dolores de espalda dolores de cuello dolores de todos los de todas las clases porque ya os digo que el que juegue 34 horas cuando no nota pero bueno y los que sois jóvenes como yo pues no lo vais a notar tanto pero os digo de verdad porque el que me sigue también sabe que yo soy preparado físico y siempre lo digo todo el estrés que le vayas acumulando al cuerpo es lo va sumando en lo va sumando y el día de mañana te va a pasar facturas seguro entonces yo tenía problemas de muñeca de espalda dolores de cabeza yo los consejos que os doy evidentemente es que intentemos cambiar el concepto que yo ya desde hace tiempo estoy intentando inculcarnoslo a vosotros cambiar el concepto gamer vale la hora que le echamos porque los gamers le echan muchísimas horas la gente que se dedica el competitivo es su trabajo se dedica muchísimas horas a jugar el que edita se dedica muchas horas a editar y el consejo que os doy es que olvidéis un poco el concepto gamer o gaming y optéis por sillas ergonómicas mesas ergonómicas y todo el espacio ergonómico porque es salud no hay más o sea ya tenéis un vídeo ya lo dijo que os lo he dicho antes que tenéis un vídeo con recomendaciones pero que cambia diametralmente tengo amigos con con muchos problemas de salud que la gente lo sabe los que me seguís y el que me sigue lo sabe que ha sido un antiguo después comprarse material ergonómico o sea que realmente para todos que nos dedicamos a crear contenido durante tantas horas es mi principal consejo que lo tenemos ese concepto y empecemos a pensar un poco más en la ergonomía del trabajo pues ya lo comenté en su momento y creo que el canal iba a tener una sección también dedicada al tema de la ergonomía y de la salud a la hora de crear contenido ya que sea antes de trabajar con espacios ya habéis visto vídeos míos también he subido incluso ejercicios a la hora de jugar que ya lo habéis visto o sea y creo que ese contenido tiene potencial y que a mucha gente le interesa y vamos a hacer vídeos de como ya hemos visto antes las sillas ergonómicas las vamos a comparar la mesa que es ergonómica también vamos a crear contenido respecto a la mesa que es espectacular zona ideal para podcast zona ideal para jugar en consola también comparativas con sillas de muy gama de entrada con las sillas de forma 5 de espacio y demás vamos a hacer comparativas vamos a lo que pretendo con todo esto es que le demos ese punto de importancia que yo he dicho antes a la ergonomía del trabajo la ergonomía a la hora de crear contenido y todo ese contenido lo vamos a listar en una lista de reproducción en el canal para que podáis entrar perfectamente y podáis siempre y que esté eso como una una biblioteca más en la que podemos consultar siempre que necesito para trabajar cómodo ergonómico y con mucha salud y así que todo ese contenido será que veamos aquí aparte de que todas las reviews que se vayan a hacer las vamos a hacer aquí y visualmente todo va a cambiar o sea eso por seguro completamente ya lo está ya lo está viendo ya la gente llevamos muchísimo tiempo con el high creando lo de cómo va a quedar esto las marcas me escriben por privado ayur quiero ver el resultado o sea va a haber un antes de play un antes y un después pues sí o sí ya lo está viendo y ya lo está diciendo vosotros en el trabajo mi zona esencial será del sofá que estáis viendo hacia la izquierda por qué porque aquí donde ya hemos hecho reviews que habéis visto y ya hemos hecho revivir y hemos visto unas pocas tnz que también habéis visto pues es donde yo voy a montar seguramente pues una tril donde vamos a analizar todos los productos y se verá de fondo todo el estudio todos los ordenadores desde los que trabajemos que todavía está por ver si voy a montar el mío me voy a mudar aquí de donde estaba en el salón o montaré dos y dejaré otra allí donde estaba tres pero esa será mi zona principal donde voy a jugar donde vernos jugar y editar y trabajar y hacer las reviews aquí luego en esta zona de aquí posiblemente yo quiero si todo sale bien pues hacer podcast y hacer podemos hacer perfectamente ya chatting aquí en la zona del sofá que también está bastante de moda y me parece también muy guay tenemos una televisión detrás y detrás puedo veros lo que escribí en el chat etcétera y puede hacer y puede hacerse aquí una zona de la chat y muy muy chula también muy espectacular ya de aquí hacia allá pues espacio para distintas tomas ángulos luces y demás así más o menos vamos a organizar todo todo el setup fantástica espectacular y no es peloteo ni ni a sara ni a nadie de espacio ni a jose ni ni a chema realmente trabajar con ellos es súper cómodo o sea súper cómodo son gente súper llana yo me encontrará súper bien les he ayudado en todo lo que he podido y repetiría repetiría tan fe seguro repetiría y os la consejo brutal porque para mí ya lo hablado con ellos antes en el making of que una empresa realmente no es la empresa ni lo que te vende o sea detrás de las empresas hay personas y es y para mí es el factor fundamental es tratar con esa persona o sea la persona que está detrás es la que hace que lo que yo tengo aquí se venda es la que hace que lo que yo tengo aquí se recomiende el que monta el mueble es la cara visible de la empresa que vende muebles o sea realmente el factor humano es el más pero más importante lo repetió está la saciedad como otras marcas con los cm con los con los relationships con todo el mundo vale la persona es la que hace la empresa yo he quedado encantado con todo el persona que conocido con espacio con los dos que me coloco la sala y el compañero que ha venido con jose que otros conocéis como reno sea realmente ha sido brutal trabajar con ellos muchas gracias por colaborar con nosotros por supuesto como te gusta más que te digan las moscas las moscas me traen los de dónde está la mosca aquí o aquí dónde está la mosca aquí o aquí vale a ver la has matado